La situación que viven los vecinos de Paso Carrasco Comer y ayudarse Fue todo rápido, vino el agua Tipo tsunami, para que tengan una idea Un tsunami ahí Llegó y arrasó con todas nuestras casas Estamos en una olla popular acá Entre los vecinos que estamos en esta cuadra Nos unimos acá Y todavía no tenemos ninguna respuesta de ninguno De la intendencia, de nada Acá cuando se precisa en el voto de los políticos Aparecen todos los políticos Pero cuando hay un tema de inundación que la gente necesita realmente De los políticos, no está ninguno Caminando unos pocos metros, la situación Se muestra realmente difícil Para los vecinos del asentamiento 18 de mayo Bueno, esta es una de las formas Que tienen los vecinos de aquí de Paso Carrasco De entrar a sus hogares De poder retirar los muebles Las cosas que les han quedado destrozadas Con la inundación Esto fue así todos estos días Estuvieron sacando las cosas de esta manera Sí, desde que empezó a llover el día 7 Estamos acá con los vecinos luchando Ayudando a uno al otro Se refiere al arroyo Carrasco Que creció en forma violenta A raíz de la lluvia Y dejó esta situación Bueno, aquí en el pasaje B De Paso Carrasco La cosa es realmente dantesca La situación Hemos tenido la amabilidad De los vecinos que nos entraron Con el agua por la cintura Personas que obligatoriamente Debieron abandonar sus hogares Carpas sobre los techos De algunas casas Y agua por todos lados Salve a mis hijos Ropa Y viendo como los vecinos También se salvan como pueden Recuperando lo que podemos Inoperancia total Están todo tipo de fuerza Republicana Policía Bomberos Me dejaron abandonados completamente El sábado en la tarde Me acercó un sargento De la republicana Pidiendo por prefectura Me dijo que no iban a venir al pedo No sé a qué le llama el pedo Porque la verdad Que estamos todos bajo agua Nosotros salvando Con otro amigo En un colchón inflable Como podíamos la gente Los bomberos Sábado a las 3 de la tarde Ya no estaban más A pocas cuadras de allí Otros vecinos se instalaron En unas carpas del ejército Que fueron armadas En un terreno bastante alto Todo está más organizado El clima Él está mandando Y él está diciendo Lo que tengamos que hacer Más llamada acá De vos que tengas dos casas Yo no tenga nada Un rancho Pero no podemos hacer nada Tenemos que cada vez Estar más unido Y nada más Nosotros tenemos La comida para los chiquilines Tenemos la leche Que nos traen Tenemos el apoyo Del alcalde De los vecinos Que tenemos alrededor La comuna Nos está ayudando Justamente Cuando el equipo De subrayado Se encontraba En el campamento Llegó personal de salud Perteneciente a Uruguay Que hace contigo En estos momentos Hay niños cortados Con heridas en la piel Algunos heridos Se han clavado clavos Cortaduras con vidrio Algún caso de diarrea Ha empezado Y de momento Nada de grandes infecciones Por ahora De momento no En el local sindical Ubicado en Solivas Ferreira Y en el centro municipal De Camino Carrasco Se reciben Las donaciones Los teléfonos Para coordinarlas son 2-601-1029 Y 2-604-2543 Todo bienvenido Lamentablemente Hay muchísimos vecinos Que han perdido Prácticamente todo Muchos vecinos Están con los puestos Nada más Así que bueno Toda la donación Es bienvenida Sin embargo Algunos vecinos No van hasta las carpas Porque tienen miedo De abandonar sus hogares Y perder Lo poco que les queda Estamos en el asentamiento Monterrey Aquí los vecinos Han organizado Una olla popular Porque bueno Están en una situación Muy precaria Aquí no han recibido Todavía ayuda De las autoridades Están haciendo corazón Acá ¿Qué están haciendo? Corazón asado Para poner los vecinos Lo tenemos otra cosa Nadie nos ayuda ¿Ustedes no creen En la ayuda de la intendencia? ¿No creen En esas donaciones Que llegan generalizadas? ¿No creen en eso? No, es que a nosotros No llega A nosotros no nos llega Entonces nosotros Estamos pidiendo Al pueblo Que nos ayude Perdimos todo Todo perdimos Heladera Ropero Colchones ¿Ah? Ahora aspiramos A la solidaridad El número es 2 604 54 17 Cabe destacar Que este número Es particular De los vecinos De ese asentamiento Es que ellos Están muy molestos Con la tarea De las autoridades Tú preguntale A esta gente acá Principalmente A la señora Que está operada De corazón Si vino algún médico Acá No vino nadie Y hay una bebé Que vinieron los ediles Y recorrieron conmigo Atrás de Juli Centrada del bañado Que está enferma Que la llevaron A la policlínica Y le dijeron Que no la podían atender Porque no tenía documento Y yo estaba ahí Cuando yo Diversas opiniones Diversas opiniones E historias De una situación Que es difícil Y llena de subjetividades No es para menos Se trata de la vida De cada uno Y de lo que construyó A lo largo de la misma Y de lo que construyó